El Festival Internacional del Comic se celebra en Angulema, Francia, todos los años en enero desde 1974. La próxima edición 2019 se realizará del 24 al 27, donde Zarek y López y Editorial Comic Clan participarán. Vamos a ser los primeros mexicanos, las caltecas, que vamos a representar a nuestro país muy orgulloso con nuestro proyecto que es Xpule y otros dos más. Esta cita es el punto de reunión de los profesionales de todo el mundo y de cerca de 200 mil aficionados. Durante cuatro días se realizarán sesiones de firmas, exposiciones, proyecciones, debates, conferencias, encuentros, conciertos y una competición en torno a álbumes seleccionados. Xpule es una historia de aventura en la que promovemos la riqueza cultural de nuestro país, mostrando a distintas deidades de diferentes culturas, mostrando paisajes de la República Mexicana. Estamos preparando unas piezas especiales para el evento de Francia, ya estamos trabajando en la traducción al francés y queremos imprimir algunos ejemplares en ese idioma para que la gente lo pueda adquirir más fácilmente. El otro se llama Silver Demon, que es una historia haciendo homenaje a los personajes de la lucha libre como el santo Blue Demon, pero nuestro personaje pelea contra monstruos prehispánicos. Otro es La leyenda del Chechén y el Chacá, es una historieta en un formato para el público infantil, con imágenes a color, imágenes grandes, con texto corto. La editorial ya tiene seis años de trayectoria y para el 2019 concretarán el volumen 2 de Xpule, nuevas historias, entre otros proyectos más. Con información de Edith López, Ahora Noticias.